¿Quieres saber qué debes hacer para vencer el agotamiento y de paso entender y descubrir cómo llegar a la calma? Pues de este tema hablaremos con Blanca Mary Sánchez. Blanca Mary, cuéntanos qué es el agotamiento emocional. El agotamiento emocional es la respuesta que tenemos los seres humanos cuando nuestros recursos internos son menores que las exigencias del ambiente externo. ¿Qué quiere decir esto? En este momento estamos generando tanta presión personal, laboral, que nos sentimos con pocas herramientas para superar el estrés, la angustia y la ansiedad. Por eso hay personas que han pasado de sentirse incómodas a sentirse tensionadas, estresadas, ansiosas, angustiadas y algunos deprimidos. Entonces hoy quiero compartir con ustedes algunas herramientas que les van a permitir vencer el agotamiento emocional, sentirse en equilibrio, volver a retomar la calma y no perder la productividad en medio de todos estos retos que estamos viviendo. Blanca Mary, importante que nos expliques cuáles son esas características de una persona que está agotada. Las mismas características de estar en una situación por la que nunca antes habíamos atravesado. El que tenemos que estar trabajando en casa, algunos con niños, los retos, la productividad, todo esto sumado hace que nos sintamos en algunos momentos impotentes. ¿Qué pasa? De que, por ejemplo, estamos en una reunión y sentimos que el teléfono suena, nos llama el hijo. El tener que responder a tantos frentes de manera simultánea hace que nos sintamos desbordados. Que no sepamos cómo manejar el estrés de una y de la otra situación. ¿Qué va a caracterizar esto? El que sientas que no eres capaz de tener control sobre ti, sobre tu sueño, que no te puedes relajar, que cuando buscas estar en calma no logras aquietarte, no logras dormir bien, te sientes ansioso, hiperactivo, irritable, molesto, cansado. Si le dijiste que sí a más de tres, estás entrando en agotamiento emocional. Bueno, Blanca Mary, entonces, ¿qué herramientas podemos desarrollar para vencer ese agotamiento? Lo mejor que puedes hacer es parar y revisar tus patrones de comportamiento. ¿Cómo están tus hábitos? Porque hay unas características o unas actividades mínimas que todos los cerebros y todas las mentes necesitan para tener un buen funcionamiento. Revisa tus horas de sueño. Mínimo siete horas para descansar, recargar la batería, nuestro cerebro es una batería y poder estar preparado para trabajar. Dos, tómate pequeñas pausas a lo largo del día. Así sea que te vayas al baño, si es el único espacio privado que tienes, te lavas las manos, bajas la tensión, te relajas ahí. Treinta segundos, dos minutos y retomas. Tomarte tu bebida favorita de manera consciente. Un cafecito, una aromática, un vaso de agua, disfrutando ese momento. Mira que el reto en esta primera parte es parar, respirar y volver a estar en calma. Practicando esto de manera sostenida, te vas a sentir mucho mejor. Blanca Mary, ¿y cuáles son esas principales barreras que existen, que tenemos para poder vencer el agotamiento? La barrera principal que nos encontramos cuando queremos vencer el agotamiento emocional es la costumbre. Como ya llevamos más de dos meses, en unos hábitos distintos nuestro cerebro se empieza a habituar. Entonces haz la tarea, identifica cuáles conductas me drenan la energía, me desgastan, me cansan y cuáles me recargan. Dos estrategias. Puede que te desgaste las videollamadas, esas eternas videollamadas en la que tenemos 500 personas. Cambia el modo de la cámara en la plataforma a que aparezca solo la persona que está hablando. Así te vas a sentir menos fatigado. ¿Qué te recarga? Tener una conversación positiva, mandar un mensaje a alguien agradeciéndole por algo, reconocer lo bueno. Mira que tu cerebro no puede estar angustiado y agradecido al mismo tiempo. Entonces cuando te sientas bajito de energía, tómate una pausa, respira, piensa en algo positivo y vuelve a recargar la energía y sigue trabajando. No dejes que los malos hábitos que hemos empezado a cultivar en estos meses se conviertan en profecía de vida y te desgasten y no te dejen alcanzar las metas. Blanca, entonces ahora háblanos de cómo podemos cultivar la calma. Lo contrario a estar agotado es estar recargado. Entonces hay cinco acciones que puedes hacer para estar full de energía y sentirte motivado. Dormir mínimo siete horas. Hacer una pausa en la mitad del día. Te sientas, respiras diez minuticos o cierras los ojos. Hacer esa pausa también te recarga. Estar hidratado. Muchas veces nos sentimos cansados y lo que te falta es hidratación. Tres. Cuarto, tener personas de apoyo. Cultiva una red de apoyo. Personas con las que puedas hablar de cualquier tema. Les puedas decir me siento triste, me siento agobiado, como sea que te sientas. Y quinto, resérvate un espacio para meditar, para practicar mindfulness o para simplemente orar. Volver a la calma, volver a equilibrarte y convertir esto en parte de tu día a día te va a ayudar a que te sientas mucho mejor y a que estés recargado de energía y listo para afrontar los retos siendo mucho más fuerte a nivel emocional. Qué herramientas tan poderosas Blanca Mary. Gracias por compartirlas y por eso invitamos a las personas que están viendo este video que si les gustó lo regalen también a otras personas para que todos estemos siempre muy recargados. Este es Negocios en tu mundo, inspiración para la acción.